A Marcela Giraldo y Luz Estela Cáceres en Cartagena Yo no vengo a entregarte tesoros, ni mucho menos a vagarte el cielo Solo vengo a brindarte un cariño, que hace tiempo porque estoy sintiendo Nuevamente se clava la espina, vuelve a nacer en mi las ansias viejas Aunque apenas comienzan los días, que ya los cuento hasta que me quieras Intenta decirme que me quieres, para que me vean sufriendo Intenta decirme que me sientes, para que se acabe mi ruego Intenta nada más, robarme el corazón a mi Para olvidarme de las penas, para decir que me interesa Tener a alguien tan cerca de mi Yo sé que estás pendiente, de decirme una cosa Que vas a ser mi novia, que de verdad me quieres Poquito a poquito a poquito lo sabré Poquito a poquito lo dirás Poquito a poquito lo sabré Poquito a poquito lo dirás Yo sé que estás pendiente, de decirme una cosa Ay que vas a ser mi novia, ay que de verdad me quieres Pachín y José Manuel Flores, los hijos de Pacho Manuel del Cristo Torre y su reina Soy culpable de tantos halagos, no sé qué hacer pa' que me pares bola Con rogarte no sé si te gano, pero ya es tiempo yo te veo tan sola Si no quieres nunca me compares, ni creas que llegue a que pase lo mismo Si lo intenta yo puedo borrarte, ese pasado todo lo sufrido Intenta correr por mi camino, que te voy a estar esperando Intenta si ya te has convencido, solo una llamada y me aguanto Intenta nada más decir lo que sientes por mí Ya te sonríe cuando me encuentras Será que apenas te interesa Tener a alguien tan cerca de ti Yo sé que estás pendiente De decirme una cosa Que vas a ser mi novia Que de verdad me quieres Poquito a poquito lo sabré Poquito a poquito lo dirás Poquito a poquito lo dirás Yo sé que estás pendiente De decirme una cosa Que vas a ser mi novia Que de verdad me quieres Andri Salas y José Jorge Gonzalo Pa'lante muchachos Yo sé que estás a mi novia Gracias por ver el video.